Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo retrogama. Hoy es un retrogama muy especial porque además tenemos una gran colaboración. Estamos aquí con Isaac Viana de Game Exploitation y bueno vamos a empezar con las noticias con él porque tiene una noticia muy interesante quedaros así que vamos allá. Bueno yo es que quería destacar que este año Kickstarter se está aportando mucho y muy bien con el Retro y el año pasado con Jeff Paco de 1985 Alternativo fue muy bien pero me está encantando que los Kickstarter del ZX1, de la enciclopedia Homebrew o del nuevo Kickstarter que está haciendo 1985 Alternativo con los Mojón Twins están saliendo tan bien y tan rápido. Bueno la Homebrew costó un poquito más pero al final salió y ya todos los demás están también saliendo muy rápido, cosa que en el fondo parece difícil ¿no? Hablando de poner dinero en algo retro pero hay mucho movimiento y mucho cariño y eso me sigue encantando y no solo hablo ya de cosas como la NES, como Jeff Paco, sino de incluso de ZX Spectrum que es muy interesante. Así que me encanta. Me encanta, le damos ahí un me encanta general, este lo compartimos todos. La verdad es que sí, la verdad que ha salido un montón de Kickstarter hace poco y han salido todos super guay, así que jolín, es una maravilla y menos mal que tenemos, además de afición, tenemos mucha gente que también está dispuesta a apoyarlo. Está bien que haya una comunidad tan grande apoyando... Gente que tiene dinero, porque lo que yo... Sí, 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 hay que tener dinero. Pero sí, la verdad que la comunidad que tenemos aquí en España en el Retro, tanto ya online como en todas las convenciones que se hacen, es genial, la verdad. Sí, tenemos mucha suerte, la verdad. De hecho, de hecho, la semana que viene es, bueno, este fin de semana que no sé en qué cae ahora mismo la fecha, pero tiene ahora ya el Astra de Eterno y el mes que viene está la Explorer Commodore, que además tengo una charla, y luego en junio está la Reunión de Usuos de MSX, que este año hace 25 años. ¡Qué guay! Pues ya sabéis, si queréis encontrar a Isaac en cualquier convención retro, le ponéis ahí a mano, ¿eh? Tengo ahí el Star y además en el Explorer Commodore voy a hacer una charla. En el Explorer Commodore se le ha haciendo una charla, así que nada, no os lo perdáis. Nosotros estaremos también seguramente el día 30 de abril en Valencia, que también hace una convención retro ahí en la Universidad Politécnica, así que pasaríamos por ahí y le tendremos cerquita. Así que nada, si nos veis, pues también saludad. Ahí casi te diría que demasiadas. Hay un montón, no se puede ir a todas. Hace un tiempo no tenía ni idea de estas convenciones y demás, y o sea, llega un punto en el que dices, joder, si es que hay un montón por toda España, ahora solo hay que empezar a ir. Ahora solo hay que empezar a ir, pero bueno, poco a poco. Que nosotros acabamos de empezar, como quien dices, ¿eh? Sí, sí, somos novatos en este tema. Somos novatos, somos novatos. Pero bueno, pues ya pasamos a Andrés. ¿Cuál es tu gran noticia? Yo hay una cosa que, una noticia que entre me sorprende y me gusta, o sea, es como, no sé. La cosa es que han hecho una especie de mod, de hack, para el Sonic, para el primer Sonic, y le han puesto las voces de la serie. Y es graciosísimo, o sea, es una puta locura. No sé si es de la serie o del juego, no me queda muy claro. Creo que es de la serie en inglés. Me ha parecido, o sea, cuando lo estaba mirando y demás, el vídeo que he visto, creo que eran de la serie, pero bueno, igual son del juego, no lo sé. Era súper ridículo, son ridículísimas. Y por lo que tengo entendido, lo han hecho en plan para demostrarle a SEGA que no hace falta ponerle voces a Sonic en los juegos y demás. Es lo que he estado leyendo en foros y eso. La verdad es que... Pero la verdad es que vale la pena ver el vídeo porque es que es muy gracioso. Empieza, oh, rings, rings, y se pone, no sé. Además, el tío que está jugando lo es súper bueno. Además, se llama antes el gameplay y el tío que jugaba era un kitán del Sonic. Joder, ese tío se la amo. Además de la gracia. Yo guardé la primera fase y la fase de bolsa. Y dije, para allá, cállate, Sonic, cállate. Yo es que iba saltando de fase en fase porque son treinta y tantos minutos de vídeo y imposible. O sea, no lo voy a aguantar entero, pero bueno. Aunque también podrían hacer como el mod de chiquito del Doom, ponerle voz de chiquito a Sonic y decirle, así es como se hace Sonic, con voces. Con algo de chiquito. Qué bueno que nos hicimos, qué bueno. El chiquito punto guad. Ojalá, el Doom punto guad es lo mejor. Es lo mejor. Bueno, pues nada, tenemos... Yo ahora mismo tengo una noticia que también es un mes sorprende porque resulta que es que el chico que hace el emulador del No Cash, en general, que hace para Game Boy, para Super Nintendo y tal, le ha hecho ingeniería inversa a la BIOS de la Super Nintendo CD. ¿Os acordáis que hace unas semanas, nos dijimos lo de la Super Nintendo CD, que se había filtrado y tal? Pues el chico este le ha hecho ingeniería inversa a la BIOS y ha conseguido implementarla en el emulador y ha sacado un juego. Es un juego que es muy chorra, que lo ha aportado al Atari, lo ha aportado a la NES, lo ha aportado a mil cosas. Es un juego de flechitas, muy chorra. Demotécnica más bien. Pero claro, le ha dado soporte al Super Nintendo CD. O sea, hay alguien que ahora mismo podría programar para el Super Nintendo CD, no sé cómo, y tendría soporte en ese emulador. Me parece una pasada que el chico este se haya pegado el curro de hacerle ingeniería inversa a esto. Sería muy interesante que salieran algunos viejos proyectos del Super CD, porque, por ejemplo, Secret of Mana, originalmente, hasta donde yo sé, se iba a programar para el Super CD, y si usas el game Genie, hay algunos temas dentro del cartucho que no se usan en el juego. Entonces, sería interesante encontrar esos restos de códigos de gente que empezaba a programar cosas. Estaría muy chulo, la verdad. Además, es que es eso, jolín. Tenían también, como todo el CD, la mejor música, como pasaba en el Sega CD y tal, aunque los juegos siguieran siendo 2D, pero jolín. Es una pena, o sea, las cosas han ido bien, entre comillas, para Sony y para PlayStation, pero es una pena el qué pasaría si hubiera salido. Porque luego salió lo de, o sea, Nintendo se juntó con Philips y sabemos cómo salió aquello. Fue una mierda como un piano, con la CD-AI, así que, supongo que hubiera estado, con Sony hubiera sido distinto, no sé si para bien o para mal, pero hubiera estado curioso. Mejor que la CD-AI, seguro. En algún universo alternativo. Aunque se hagan cosas amateur, pero iban a ir saliendo ahora, imagino. Imagino que sí. El problema es que solo lo puedes jugar en el emulador, porque obviamente la controla no la vas a tener, ¿no? Pero bueno, yo que sé, menor da una piedra, ¿no? Sí, sí, está interesante eso, sí. ¿Y tú qué, Vicente? Pues yo, si recordáis, hace un par de semanas subí al canal un vídeo que estaba jugando a esta versión del Zelda, que habían hecho para navegadores dos tíos, en plan hacer un homenaje al Zelda, y era el Zelda en como 3D, desde arriba, y estaba súper chulo. Y pues, Nintendo lo ha chapado, entonces pues es un mentristece, porque está claro que Nintendo es la propiedad intelectual de Nintendo y se veía venir, pero a mí me da bastante pena porque se jugaba tan bien, estaba tan bien hecho, se veía tanto amor por parte de estos dos. También cabra un poco porque, jolín, te están haciendo un homenaje al fin y al cabo, no intentaban ganar dinero, lo han subido a un navegador, o sea, no es que lo hayan publicado en plan de, no, y no tenían luces ni nada. Claro, era como, yo que sé, tío, te están homenajeando tu juego y tampoco están haciendo nada malo ni nada raro, es el mismo juego. Pero es Nintendo, ¿sabes? Pero esto es, es decir, si no protegen la patente muchas veces, pues se las pueden llegar a quitar y todo eso, por defecto. Es que, oye, yo lo he dicho. Lo han hecho antes Nintendo, pero lo han hecho antes también un montón de compañías. Sega, por ejemplo, el State of Rage 2, aquel motor, que era un motor de State of Rage 2, pero porque hay gente de esa comodz, pero también, también se los echó y todo el mundo. Pero, realmente, quiero recordar que había, lo único así que llegó a salir, fue unos que estaban haciendo, recorregidme si me equivoco, el Duke Nukem 3D, con un motor nuevo, y sacaron una licencia no comercial que les dio la propia compañía, me parece. O los de Black Mesa. O los de Black Mesa también, que tenían el apoyo de Valve. Pero es rollo, vamos a meter aquí un contrato por el medio, vosotros ganáis o no ganáis, no sé, al final Black Mesa se ha hecho comercial, no sé qué pasa. La Mesa creo que sí que se puso a la venta, ¿verdad? No sé si está en Steam también o algo así. Sí, sí, pero no está completo. Me suena, pero no está acabado. No está acabado. Es el vaporware de los mods. El Duke Nukem Forever. El Duke Nukem Forever de los mods. El Duke Nukem Forever de los mods, también. Menos mal, ya tenemos fecha. No sé, ahí entran también un aseso en plan legal. Son unos rollos un poco raros. Es normal que quieran proteger su cosa. Pero, joda, pena. No hay problema porque es eso, porque estaba bien hecho. Y con eso, con amor. Sí, hecho con el juego. No sé. Yo al fin y al cabo imagino que si pasara mi compañía, a ver, lo entiendo, si es una compañía tan grande, pero intentaría, yo qué sé, ver una forma, lo que dice Isaac, de hacer un contrato, en plan de, mira, no vais a ganar nada comercial, pero gracias por hacer esto, tal. Si queréis continuar, pues podéis. Yo que se pone este contacto no para chapar, sino para, mira, vamos a hacer esto a mi día. Poner tus límites, los límites que dices tú, pero bueno, si queréis seguir dentro de esto, pues tenéis, no sé. Lo cierto es que en este aspecto comparto mucho la opinión de un amigo, Nacho Laseras, que era colaborador con nosotros en Game Over y luego se fue a trabajar a Remedy y ahora está en Supercell. Y explicaba que si realmente quieres hacer un juego que sea un homenaje a, y no te quieres meter en camisas de once varas porque sabes que tarde o temprano te lo van a frenar, lo mejor es hacer un heredero espiritual. Y de hecho este filme está lleno de películas indies que venden juegos que son herederos espirituales. Ayer mismo vi uno que era, decía, estaba pasando las aventuras de Nintendo 64, pero tú lo veías y decías, está inspirado en Wind Waker. Está muy inspirado en Wind Waker, pero no es Wind Waker, no es la estética del Wind Waker, no son los graficos y la música del Wind Waker. No te pueden decir nada, es una propiedad. Y por otro lado, si no también, yo creo que puede ser incluso más sencillo decirle a la compañía que eso, decirle, mira, quiero hacer esto, no voy a cobrar nada, simplemente os lo cedo a vosotros, pero que esté hecho, de alguna manera mejor. Y supongo que hay temas del copyright, del código y demás que no querrán meterse en Halloween. Seguramente no se puede meter en Halloween. El ejército de abogados que deben tener ahí. Sí, no, a ver, eso está seguro. Como Konami, como Capcom, como todos los remakes que salen, los chapan rápido. Decidimos hacer nosotros algo y antes de que sepamos nada nos lo han chapado. Que cada vez que hacen algo suena una siguena con luz roja y todos abajo bajando por un palo como los bomberos. Algo así pasará. En el Chrono Trigger también hicieron una secuela y Square también la chapó. Rápido y es eso. Pues sí. Bueno, pues nada, pasamos ya, si queréis, al debate. Sí. Que, bueno, tenemos hoy un debate de altura, diríamos. Los gráficos. Estamos aquí en el retro, pero hay gente que busca los gráficos. ¿Son todos los gráficos en un juego? Tenemos que buscar más cosas, obviamente. Nos posicionamos todos en que sí, creo yo. Sí. Que hay más en un juego que los gráficos, pero... ¿Por qué siempre lo que más nos importa son los gráficos? Pues siempre que hay un salto de generación, buscamos el salto técnico y no tanto el salto en jugabilidad. ¿Por qué nos pasa eso? Una cosita. No se está entendiendo nada. Se ha empezado por el todo robótico. Vale, se ha empezado por el robótico, pues malo. La conexión está yendo... Está yendo fatal. Bueno, no pasa nada. Lo repito. Si, Isaac, los gráficos. ¿Por qué la gente, cuando saltamos de generación, solo buscamos la mejora en gráficos y no buscamos en jugabilidad, en mil cosas que podrían venir, en IA, en soporte? Siempre hablando de forma general. O sea, no... Claro. Como global. La verdad es que el tema gráfico no es nuevo. De hecho, eran los 80, el tema gráfico también importaba muchísimo. Y de hecho, España, el desarrollo español, es uno de los que más ha destacado en gráficos. ¿Por qué? Porque cuando tú abrías la revista y decías qué juegos comprar, gráficos. La pantalla... El pantallazo es la primera. Final Fight y Street Fighter 2 de ZX Spectrum son juegos bastante injugables, pero tienen unos gráficos de recreativa que tú abrías la revista y aunque le pusiera un 3, decías yo quiero este juego. Si es la puñetera que tiene, no puede ser tan malo. Entonces, supongo que cuando cambios de generación es lo más visible, porque si tú mejoras la inteligencia artificial, mejoras la capacidad de sonido, etcétera, eso no lo puedes transmitir ni en un anuncio, ni lo puedes transmitir en una revista, ni lo puedes transmitir en una web. Todo eso son cosas que ganas a posteriori. Lo primero que vas a ver... Es la cosa más potente, ¿vale? ¿Cómo me lo demuestras? Bueno, pues donde antes tenías un personaje de 500, por ejemplo. No sé si os acordáis del Marley 128, era una forma de decir, mira todo lo que movemos de manera independiente, la CPU lo mueve, la GPU lo mueve, etcétera, etcétera. Es más, así era. También que hacía Square cuando sacó la Play 2, que hicieron la escena del baile del Final Fantasy VIII, en plan, esto va a tiempo real, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que los gráficos tienen que mejorar, es evidente, la tecnología mejora y los gráficos van detrás. El problema es que creo que estamos llegando a un punto en el que estamos comprometiendo la jugabilidad por los gráficos. O sea, hay gente que prefiere ir que un juego vaya a 25-30 frames, incluso ya no solo desarrolladores, sino los propios usuarios que tengan más gráficos, por ejemplo, en Play 4 o en Xbox, porque son fanboys o tal o cual, que realmente se juegue bien, a lo mejor con un poquito menos te iría a 30 frames o te iría a 60 estables y sería más placentero jugar, creo yo. Tengo que decir que yo hace un tiempo, de hecho antes de empezar con el canal, antes de que empezara a jugar juegos más antiguos y demás, era como, no, no, o sea, estoy jugando un Call of Duty, pues me voy a pillar el siguiente porque le han mejorado a lo mejor el reflejo en una ventanilla de un coche y ya es mucho mejor. O sea, puedes hacer como ahora, que en lugar de mejorarte las ventanillas del coche, te cambian los tanques por su moneta. Realmente al final es todo marketing, te dicen, este juego se va a ver mejor, esta consola va a tirar más. Sí, pero al final ya no es el hecho de, va a tirar más y va a ser mucho más fluido, no, no, es como, vas a ver los reflejos en el agua mucho mejor, lo compro. O sea, era de eso. Eso es un caso muy extremo también. Yo era así, o sea, era en plan de, no, voy a comprar esto porque es mucho mejor o lo que sea y es como, al final te acabas perdiendo a lo mejor buenas historias y demás. Efectivamente. Por intentar ver mejores gráficos. Pero en el fondo los gráficos es la forma de sacar músculos, es decir, bueno, podemos mover más, es decir, podemos hacer más. ¿Y cómo te demuestro? De esa manera. Mira, de hecho, el desaprovechar potencial ha sido toda la vida, en mi opinión, porque yo me llevo una gran decepción con los juegos en CD en los 90, porque mi razonamiento fue si un juego de cartucho tiene, es así de grande, un juego en CD es así de grande. Claro. Y el juego sería siendo así, pero con música. Sí, sí, pues tal cual no. Y en vez de, oh, oh, te varían cutescenes en render, pero el juego no era más grande, el juego era lo mismo. Exactamente. Con los gráficos pasa igual. Aún así, antes sí que creo que podíamos discutir, oye, mira qué gráficos más buenos, oye, pues no es muy divertido. Hoy día incluso se ha exagerado más con otros ámbitos. Por ejemplo, a medida que han pasado colaboradores en Game Over, me he dado cuenta que tenemos una diferencia generacional entre los que hemos nacido a finales de los 70, a principios de los 80, con los que han nacido a finales de los 80 y en los 90. Porque para mí lo primero de un videojuego es la jugabilidad, y si tiene una buena historia es un extra. O sea, una buena historia añadida a un buen juego es lo que separa un buen juego de un gran juego. Mientras que para muchas personas la jugabilidad es secundario a la historia. Y mucha gente más joven que yo prioriza la historia de un juego, mientras que yo priorizo la jugabilidad. Entonces, claro, pues cosas como To The Moon o similares, que a mí, pues To The Moon, por ejemplo, es un juego que no pude ni acabarme porque me aburrió muchísimo y pensé que estaba desaprovechando la historia que me intentaban contar, mientras que otras personas es al revés. O, por ejemplo, Mark of the Ninja, por ejemplo, precisamente un colaborador de Game Over, mega fan de Thomas Bosalon. Y yo, cuando llevaba la mitad del juego, dije, bueno, es que me he aburrido del juego porque el juego ya no lo ofrece más a nivel jugable. Muy bien, va a desablar esa historia, pero es que como juego no me da más. Y era el juego favorito de un compañero, mientras que para mí era Mark of the Ninja, que era aquel juego que sabéis que tenía lo de los sonidos y demás de los ninjas. Para mí ese juego, a nivel jugable, iba avanzando todo el rato, pero el mismo colega de Thomas Bosalon dice que lo dejó a mitad porque a nivel de historia no le explicaba nada más. Decía, bueno, llama al autor lo que tiene que dar hasta que he llegado, me ha aburrido. Yo creo que eso hace hoy día, no te voy a decir más daño porque hace más variedad de juegos y más mezclas y probablemente empecemos a ver juegos con historia que la historia la explican a través de la jugabilidad y no a través de textos o diálogos, como por ejemplo hace Spec Ops The Line, pero los gráficos siempre han estado ahí porque es la primera línea de avance o de ataque del marketing. Incluso hasta los indies se están metiendo en esta guerra. ¿El limbo lo ha petado? Pues vamos a copiar la estética limbo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no podemos competir en gráficos, pero esto estética lo puedo hacer, pues vamos a usarla y entonces todos los fans de esa estética gráfica, aunque luego el juego lo que quieras es contarme una experiencia, pues voy a aprovechar los gráficos para introducirme en tu tienda de Steam o en tu cuenta de Steam o en tu cuenta de consola de Xbox o de Play, etc. La verdad es que sí. Sobre todo, además, los indies han recogido, creo, el testigo ese de que han dejado todas las compañías grandes también del 2D. Son los que han dicho, bueno, nosotros a lo mejor no tenemos tanto presupuesto como para hacer triple A en gráficos. Y ahora porque ahora también es verdad que ha desaparecido lo que es los juegos que estaban a mitad de camino entre los triple A y los que no. Es un presupuesto mediano. Estos juegos de presupuesto mediano han desaparecido completamente del mapa. Tenemos indies. La media se la ha comido. Los presupuestos grandes la ha comido. Ha muerto. O sea, la HD se lo comió aquello porque hasta Play 2 aún tenías juegos. De hecho, muchísimo catálogo de Play 2 son de juegos así y están muy bien. A mí me interesa bastante eso porque los indies como que hay cosas que les falta un poco, les falta el punto ese de, no sé, de llegar a ser el juego completo que había antes de, no sé, para ningún modo de ver. No tenemos un medio camino. No tenemos esa clase media que diríamos de, vale, tenemos un juego que es casi un grande, pero no tiene el presupuesto de un grande, pero sí que tenía recursos suficientes como para contar todo lo que ha querido decir. Lo bueno de eso, de que tengan pocos recursos, es que los indies se han aprovechado y han sacado muchas cosas, muchas formas de hacer juegos nuevas que nunca habríamos tenido de seguir con compañías grandes y eso. Porque además lo hubiéramos perdido del todo. O sea, no hubiéramos tenido solo juegos grandes. Claro. Exactamente. Y propuestas muy chulas que han sacado indies y luego han adaptado incluso a juegos de triple A. Por suerte. La gracia de los indies es precisamente la falta de medios. Reconozcámoslo, los indies no son muy originales porque quieran ser originales, son muy originales porque no les queda otro. Es como lo de, ah, es que como soy feo que soy, pues hablo mucho y sé hablar, y sé hacer chistes y tal. Entonces, desarrollas el ámbito por otro lado. Los indies no pueden competir a triple A nivel de presupuesto ni de argumento. Y ahora estamos abandonando el 2D y nos estamos metiendo en el low poly. Pero sí que es cierto que lo que decís, que yo echo de menos. O sea, juegos como Strankel, como Beautiful Joe, como Muener, son juegos que adoro, pero son juegos que ya no hay espacio para ellos. Por suerte, Platinum sigue, por ejemplo, que para mí son los de los que mejor hacen lo de la jugabilidad, los que mejor lo bordan siempre. No les falta trabajo. O sea, los tíos quieren estar desbordados porque han sacado Transformers, han sacado un montón de juegos. Por suerte no les falta faena a ellos. Pero no sé, también hay mucha gente que, aunque le dé mucha caña a los gráficos, no dejan atar la jugabilidad. Yo qué sé, por ejemplo, Naughty Dog. Yo creo que son a lo mejor también de los que mejor pulen la jugabilidad. Te gusten más o menos los juegos o los shooters, pero intentan coger ese equilibrio de, vale, intentamos sacar lo máximo de una consola, pero no lo hacemos injugable. O sea, por ponerle más efectitos no lo vamos a bajar a 25 frames. Si puede ir a 30 o si el multi lo podemos poner a 60 o menos de esto, mejor, porque es mejor para la jugabilidad. Aún así, son caballos de Sony. Piensa que todo lo que se hacía si se compartía tiene que sacar músculo gráfico porque cuando tú has invertido, me invento la cifra, pero cuando has invertido mil millones de dólares o dos mil millones de dólares en desarrollar un hardware nuevo, lo que te lo va a vender son los gráficos. Eso es innegable. El God of War, el Uncharted 4, el Sunset Overdrive, si quieres ponerlo, el Quantum Brick. Son los juegos que te dices, ¿por qué te vas a comprar la consola? Pues no va a ser por un juego indie, obviamente. Bueno, No Man's Sky estuvo ahí. A mí me va a vender la PS4, que la broma está en PC también. Por suerte está en PC. Estamos salvados los que creemos que este mando es más cómodo que en la Play 4. Pero sí, menos mal que va a salir en PC porque yo no tengo perspectivas de pillar la Play 4 y menos con todos los rumores estos que están saliendo de la 4K. Me voy a esperar, calma. La tenéis vosotros dos, yo puedo jugar con la vuestra. Puedo seguir aprovechándome de vuestra caridad. Bueno, y esa es otra cosa que siempre me han preguntado. Oye, ¿qué más ola me compro? Y siempre ha respondido, la que tengan tus amigos. Porque al final, son con los que vas a jugar online, son con los que te vas a compartir juegos y son con los que vas a charlar. Aunque no juegas al mismo juego, te pones un grupo de charlas y te pones a charlar con ellos. A mí eso me pasó con... Me pillé la 360 y todos mis amigos tienen la Play 3. Y ahora, bueno, la Play 4 no me la pensaba comprar, pero me tocó en un sorteo y la tengo. Y eso, sí. Ahí tenéis esa suerte en la vida y te tocó a ti. Lo único que me ha tocado en la vida ha sido eso, pero bueno, está bien, una Play 4 está bien. Pero es eso, si no... Pero no habría vuelto a caer en lo de comprarme la One porque, aunque sí que me gusta mucho más el mando, o sea, me parece mucho más cómodo, no se me cargan los pulgares, todos mis amigos van a tener la Play 4. O sea, es que lo sé, la han ido comprando y vosotros, por ejemplo, tú estás pensando en comprarte la 4, tú tienes la 4... Uncharted 4, yo es que... En mi pueblo la gente se compra la 4 y entonces es como... Esa es la parte muy buena que tiene la Play 4, y aún no la tiene, son todos promesas, son los exclusivos. Sabes que va a venirte Uncharted, va a venirte No Man's Sky, va a venirte Last Guardian, van a venirte juegos gordos. Bueno, la única que realmente ha cumplido con exclusivos de esta generación es la Wii U, ¿eh? Sí, 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 de verdad, eso de momento. Y aún falta el Zelda. Me quedé sin jugar Bayonetta 2. Y aún falta el Zelda. Pero bueno, no sé, por lo menos tenemos aún gente, que se preocupa por la jovenidad y que los gráficos no lo son todos. Pero es esto, esto, yo te digo, en los 80, o sea, esto es discusiones de... O es que ya los juegos no son originales, solo sacan refritos. Es que en los juegos hay que ser más jugables y menos gráficos. Eso, en las revistas de los 80 ya se descubrirá. Es la misma historia siempre, es la misma historia. Y será, y será. Y la guerra de los Beats, ahí también. La guerra de los Beats, el SEA contra Nintendo, aquel del Genesis, Dash, One, Ten, John, todo ese rollo que vendían, las processing y todo ese rollo tenían que vender. Porque yo tengo más Beats que tú, ¿no? Estoy seguro que el patio de colegio, yo porque era muy pequeño, pero tenía que ver unas piernas de Beats allí en el colegio y los niños sabían ni qué eran los Beats, pero la mía tiene más Beats y tal. Bueno, bueno, sí, la Super y Megadrive sí, pero yo también viví la anterior, que era la de los ordenadores, que había más sistemas y claro, no, yo tengo el MSX. No, eso es una mierda porque soy un monocromo. No, eso es que he visto una conversión de Spectrum, porque yo tengo cartuchos japoneses y son a color y son mejores. Vamos a la calle. Lo que tú tienes en cuenta es lo que no tienen los demás, no. Lo que tienen los demás, no, ya está. Creo que básicamente eso me pasaba a mí con la Play 1 y la Sega Saturn. Yo era de Sega Saturn, mis amigos todos tenían la Play 1 y era como, no, no, la mía es mejor porque no pasa. Oye, tú siempre has cogido una consola equivocada, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. O sea, desde bien pequeño, la primera consola que tuve fue la Saturn y fue como, esta porque viene con más juegos. Y todos mis amigos con la Play 1 y era como... Y luego te compraste la de rincas, ¿no? No, no, la de rincas me la compré yo. De ahí pasé ya a la Play 2, que me la compré años tarde, cuando ya había salido la Play 3 y demás, me compré la 2 y luego ya la 360, que sí que me la compré. El de estúpido y la de rincas fui yo. Me compré la de rincas, me compré la GameCube y luego me compré la de Play 2. O sea, fui de menos a más, pero por lo menos disfruté. Yo las consolas de Sony solo me las he comprado en el momento que salía el Metal Gear. O sea, soy fan de Metal Gear desde los dos de MSX. Porque tengo... O sea, los dos de MSX los jugué en su momento porque el 2 me lo importé. Y era muy fan. Y, oye, pues la Play 1, sí, me volaría tenerla. Sale el Metal Gear Solid, venga, me la compro. Oye, la Play 2, bueno, sale el Metal Gear Solid 2, me la compro. Y así con todo. La PSP y todo. Hasta que por fin empezaron a ser multis. Ahora se va a ser multis. De hecho, la Play 3, poca broma. Yo me fui a comprar la Play 3 porque me había pedido... Bueno, acabé el curso ese año y tal. En la universidad y me compré la Play 3 un día después de pedirme el Metal Gear 4 por internet. O sea, me lo pedí, llegó y tal cual llegó el juego me fui yo en el juego en la mano a la tienda y ¡pam! Me pillé la Play 3 y me lo jugué en dos días. O sea, también a mí Metal Gear me vendió la Play 3. Y la promesa es de las Guardian, además. Eso sí que fue un buen de consolas. Menudo fantasma. Ahí quedó de las Guardian. Sigue siendo la promesa. Esperemos que llegue esta vez. Por lo menos que no nos hagan ya más... Si llega para Play 4 yo... No, 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 llegaría ya. Ya la anuncia para este año. Está anunciado, está anunciado. O sale o cuelga no los de Sony y ya no hay más. Bueno, pues pasamos si queréis a los juegos que estamos jugando ahora. Isaac, ¿qué tienes tú ahora en mente? Bueno, tenía algo pendiente que era empezar a jugar a Undertale que lo empecé a jugar ayer. ¡Ah, la música es maravillosa! Me encanta. Sí. Es un juego que reconozco muchísimo que está muy bien. Yo creo que lo he jugado. Hablado todo el mundo de él. Hablado todo el mundo. Aquí está en pendiente. Lo tengo en pendiente. A ver si cae por una rebajita de Steam. Y también anoche probé una experiencia rara de indie. O sea, estaba viendo juegos indies. Recién salió en Steam. Encontré uno que era gratis y se llama Antena. Es lo que decía antes. Jugablemente no. Pero son 20 minutos muy inmersivos. Lo recomiendo jugarlo con cascos. Y era muy interesante. Bueno, luego también están los juegos que juego de Vale Retro. Que cada semana pues tengo que jugar alguno, ¿no? Para hacer el vídeo para el canal de YouTube. Y el último que he estado jugando son todas las versiones de Smash TV. Eso pues probablemente. El lunes que cae el lunes 11 lo queréis. Pues nada, el lunes 11 entramos a Vale Retro. Que bueno, como sabéis, el canal que tiene Isaac tiene muchas secciones. Y tiene la parte de Vale Retro, además. Que habla de Retro y es genial. La verdad, le llevamos siguiendo tiempo. Así que nada. Es absurdo porque pedirles la suscripción desde aquí es absurdo. Pero vamos, si no estáis suscritos, estáis haciendo el tonto. Sí, como la va a pasar hoy. Quiero decir, será de lo mejor que hay en España. ¿A poco que os guste el Retro? De aquí, sí. Así que nada. Falta ver ahora qué has que estás jugando tú. Pues yo he dejado un poco de lado de las tofas. Aún no lo he terminado y lo he dejado ahí un poco de lado. Me queda nada. O sea, vergonzoso, ¿eh? Sí, vergonzoso. Vergonzoso, pero bueno. La cosa es que el otro día me volví a instalar Minecraft. Y he empezado en la 1.9 que no lo había probado y le estoy dando demasiado fuerte. O sea, me está cogiendo demasiado tiempo ahora mismo. Es una caja de horas. O sea, para mí es una caja de pérdida de tiempo que me meto allí y... Se ha jugado mil veces. He empezado en la 1.3. Y cada cierto tiempo voy echando horas allí. Además es en plan de tiro mis horas dentro porque... Ya lo hemos hecho todo. Es que ya hemos hecho todo lo que se podía hacer en Minecraft. Bueno, pues ahora... Hicimos una vez un campo de juego. Prueba la 1.9 y verás como han cambiado un montón de cosas. Déjate. Pero muchísimo más quiero volver a instalar. Y eso, bueno. Ahora básicamente le he dado a eso. Tengo pendiente también empezar otro. Y he grabado ya el primer capítulo que empezó el lunes del Project Zero. Así como exclusiva. Empezó el Project Zero el lunes y os prometo muchísimos sustos. O sea, yo con los juegos de miedo soy bastante caguera. Bastante cagado. Y pego muchísimos saltos. Por eso no los juego yo. La única excepción que hice fue Alien Isolation. Lo tengo empezado, pero también. O sea, es que tengo muchos juegos empezados. Alien Isolation, por favor, jugarlo con su round. Es más importante que los gráficos. Aquí sí que lo digo. Pero a nivel jugable hablo. Es decir, lo de no vides atrás, pero con el sonido localízalo. Camina, camina, camina. No vides, no vides. Tiene los cascos nuevos estos de Sony y se los vamos churrimangando. Y se los vamos quitando cada día uno para ir probando. De hecho, me lo has quitado de la boca, Isaac. Porque el juego que estoy jugando yo ahora mismo es el Alien Isolation. De hecho, estoy por el capítulo 13, 14. O sea, me está gustando un montón. La verdad. Y lo único malo, si le tengo que poner un pero. Que es un pero absurdo y muy chorra. Es que la actriz que dobla a Ripley, a la hija de Ripley. La dobladora es la misma que dobla a Lili en Cómo Hace Vuestra Madre. O a la hija de Modern Family. Y no me saco de la cabeza al personaje. Pero por lo demás, el juego está fantástico. La vivo y yo digo en plan de Marshall, tal, ¿sabes? En mi cabeza. Pero por lo demás, el juego, joder, es fantástico. Es juegazo. Es juegazo. Es el, para mí el mejor. Sé que a lo mejor es una burrada decirlo. Pero es el mejor Bioshock desde Bioshock. O sea, para mí es Bioshock. O sea, tiene las... No he llegado a jugar. No tiene plasmidos, ¿vale? Pero tiene las grabaciones. Tiene esa tensión. Todo ese... Esa ambientación que, jolín, a mí me recuerda. Sé que no tiene todos los ingredientes, pero me recuerda un montón. ¿Y tú, Vicente? Pues yo rápidamente estoy jugando al Destiny porque es como meterme droga, básicamente. Yo llego de clase, me meto en el cuarto y me enchufo droga, que es el Destiny. O sea, no sé si es más dañino o menos, pero es... Sueltas tiro, sueltas adrenalina y el Destiny estoy bastante enganchado. Es que semana me pegué al Destiny yo. Sí, sí. Yo estoy en eso. Como todavía estoy subiendo niveles y eso, me queda... Y claro, tú lo acabas de comprar, como bien dices. Sí, exactamente. Yo lo jugué cuando salió. Jugué ese mes y ya está. Yo ni siquiera lo he probado. Así que tampoco me llama. O sea, no es un juego... El Destiny no es un juego que me... Que te male, ¿no? No. Estoy esperando a ver si sacan un Elder Scrolls nuevo y... Y ahí sí que echaré el resto de mi vida. Pues espera, espera. Espera, sí. Que tiene que llegar. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro retrorama de hoy con Isaac. Ha sido la verdad un placer, Jolín. Hemos tenido... Creo que la mejor colaboración que podíamos tener para empezar. Desde luego. Jolín, ha sido una maravilla y hemos aprendido un montón además. Y las que llegarán. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacerlo más normal. Esto de que en los retroramas vayan índose gente porque nos hace ilusión también. En el... Ya no aparte de por eso. Porque salga la gente en el canal que es por conocer a la gente, Jolín. Y aprender. Como hemos aprendido hoy en Isaac. Sí. Y le da vida al retrorama. O sea, es como... Joder, somos unos pesados siempre hablando los tres. Si hay alguien nuevo... Tenemos alguien nuevo que suelta... Que le ha aportado originalidad. Eso sí. Pues nada. Un placer. Gracias a todos también por estar ahí. Recordad pasar por el canal de Isaac. Seguidle en Twitter también en arroba GameExplication. Y nada. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, chicos.